Con su Espíritu tengo todo, con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, con su Espíritu Santo que me arrulla y me consuela Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu tengo todo, con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, con su Espíritu Santo que me arrulla y me consuela Hay alegría, hay gozo, hay libertad Con los que entonan alabanzas al Rey, con los que creen en su nombre Dice así No te he dicho que sin creyeres verás No te he dicho que sin creyeres verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Gracias Señor Si usted pudiera ir en casita Darle un aplauso al Señor Jesús Bienvenido a esta transmisión Si usted se acaba de conectar Bienvenida mi hermana a esta transmisión Donde le hemos pedido al Padre Que pueda ser de bendición para tu vida Yo no sé si tú necesites sanidad Yo no sé si estés pasando algún momento de aflicción O a lo mejor estés pasando una buena temporada Su palabra nos dice en el libro de Santiago Que si alguno está entre vosotros triste Haga oración Y si alguno está alegre Cante alabanzas al Señor Así que no hay excusas para no honrar Y glorificar al Rey de Reyes A Cristo Jesús Si conoces talabanza cante Con gran gozo y placer Nos volvemos hoy a ver Nuestras manos estrechar Otra vez Se contenta el corazón Ensanchándose de amor Todos juntos a una voz Damos gracia Dice así Bienvenido, bienvenido Los hermanos de aquí Nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido Bienvenido Al volvernos a... Bienvenido Vamos a cantar otra vez Bienvenido, bienvenido Los hermanos de aquí Nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido Al volvernos a reunir Bienvenido A su nombre Gloria al Rey Oiga lo que dice la otra parte Hasta aquí Dios te ayudó De un momento te dejó Y a nosotros te volvió Bienvenido El Señor te ayudó Su presencia te amparó El peligro te guardó Bienvenido Vamos a aplaudir y a cantar Bienvenido, bienvenido Los hermanos de aquí Nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido Al volvernos a... Al volvernos a reunir Bienvenido Una última vez canta y dilo Bienvenido, bienvenido Los hermanos de aquí Nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido Al volvernos a reunir Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Allá en tu casa, alégrate Allá en tu casa, haz fiesta para el Señor Y si tú ya tienes de esa alegría verdadera De esa felicidad verdadera Da testimonio Que significa que ya tienes al Señor Gloria sea el nombre de Cristo Jesús En verdad estamos pasando un tiempo bien hermoso Estamos pasando un tiempo bien precioso en este lugar Yo sé que en su casa también se está gozando Dichosos somos porque ya tenemos de esa felicidad verdadera Alguien dirá, alguien que aún no conoce a Cristo Jesús dirá Pero acaso ustedes no tienen problemas Bien los tenemos Alguien que aún no conoce a Cristo Jesús Podrá decir esta noche Y acaso ustedes no se enferman Bien los enfermamos Pero quiero decirte que los que ya conocemos a Cristo Jesús Tenemos la bendición de tener el amparo Y la ayuda de Cristo Jesús Así que alégrese, gócese Seguimos testificando Amén Si se puede unir y conoce la alabanza Cante y diga Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán Si no se acercan a Jesús Escuche lo que dice Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán Si no se acercan a Jesús No la encontrarán Si no se acercan a Jesús Entonces Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad y la vida Y nadie, nadie, nadie viene al padre Si no es por mí Dijo el Señor Jesús Antes yo buscaba La felicidad Y no la encontraba Por la vanidad Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Oiga lo que dice Antes yo busqué a mí El verdadero amor Y no la encontraba A mi alrededor Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Gracias 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 Si en su corazón nace Dale un aplauso al Señor Ahí en casita Dale un aplauso al Señor Que dichoso Que dichoso El ser humano El ser humano es mentiroso Por naturaleza Por naturaleza El ser humano engaña Por naturaleza Hermano Fallamos Yo he fallado muchas veces Yo sé que a usted Yo sé que a usted Le han fallado Pero usted también Ha fallado Entonces le decía Hace un momento No se afane No se afane Porque alguien se acuerde De usted en esta tierra Preocúpese Porque el Señor Se acuerde de usted Todos los días Yo quiero pedirle Que se tome Treinta segundos Allá donde está Aquí en este lugar Si puede cerrar Sus ojitos Y decirle Señor Acuérdate de mí Todos los días Por favor Señor Si alguien Se olvida de mí En esta tierra Ok Si alguien Me llega a fallar En esta tierra Señor Ok Yo sé que tú No me vas a fallar Acuérdate de mí Acuérdate de mí Papá 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 Señor Yo te pido Te ruego Y te suplico Que me veas Con ojos de amor Yo te pido Que tú puedas Inclinar tu rostro Y ver Señor Que acá hay un hijo Tuyo que te ama Yo te ruego Que puedas Inclinarte Señor Y que tus oídos Estén atentos A mi alabanza Señor Lo hago Con mucha humildad Puede haber gente Mucho más preparada Señor Si los hay Pero Señor La alabanza Que nace De mi corazón Es para ti No nos dejes No nos olvides Esto es lo que le vamos a pedir al Señor En esta alabanza Papá No nos dejes No nos olvides No me dejes No me olvides Tierno salvador Muchos gozan Tus mercedes Oye mi clamor Cristo 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 Oye tú Tú mi voz Tú mi voz Salvador Tu gracia Dame Oye mi clamor Oye mi clamor Cristo 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 Oye tú Mi clamor Salvador Tu gracia Dame Oye Oye mi clamor Oye mi clamor Acuérdate Señor Te ruego que no me olvides Papá Solo fío En tus bondades Guíame Tu luz Y a mi alma No desprecié Sálvame Sálvame Señor Si puede decirlo con nosotros Dígalo Cristo Cristo Oye tú Oye tú Mi voz Salvador Salvador Tu gracia Dame Oye mi clamor Oye mi clamor Dígalo fuerte Cristo 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 Oye tú Oye tú Mi voz Oye tú Salvador Tu gracia Dame Oye mi clamor Oye mi clamor Señor Podrán haber situaciones difíciles Pero confiamos en ti En nuestro caminar, en todo lo que emprendamos Es que si queremos que nos vaya bien Si queremos tener éxito Si queremos ser personas bendecidas Familias bendecidas Tenemos que aprender a depender totalmente del Señor Jesús Y que hay una humildad sincera en donde le podamos decir Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Señor a donde voy si tú no me diriges Señor te necesito, te necesito Te necesito tu Te vacío A planejar Te necesito tu 師 Toda mi vida necesita de ti Toda mi vida necesita de ti Mi vida entera Todo lo que soy en la alegría Sin Dios no sé qué hacer Sin ti a dónde iré Porque tú me has dado las cosas Que jamás reitené Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin Dios no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Yo no sé a dónde ir si no estás Dirige mis pasos papá Sé tu Señor mi brúmula Sé tu papá mi guía ¿A dónde voy sin ti papá? Sin Dios no sé qué hacer Sin ti a dónde iré Porque tú me has dado las cosas Que jamás reitené Y te necesito Dios Y te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Y te necesito Dios Yo te necesito Dios Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Sin ti me pierdo papá Te necesito Dios Sin ti no sé qué hacer 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 En este tiempo Estamos terminando ya este tiempo precioso Que Dios nos ha otorgado en este precioso lugar Pero en este tiempo que tenemos ya Despidiéndonos Yo quiero que tú te unas Y que puedas levantar tu voz conmigo Con todo el ministerio Y poder levantar una alabanza Que le diga al Señor necesito de ti Necesito tanto, tanto Tanto, tanto Yo necesito tanto Y soy como un niño Que tiene miedo si tu papá no está Y soy como un niño que necesita Más de papá Y te necesito papá Y te necesito papá Ven, auxílame Ven, socórreme Ahí en donde me estás viendo En donde me estás escuchando Yo te suplico que puedas cerrar tus ojitos Un momento nada más Yo quiero dirigirte en una oración Y junto decirle al Señor te necesito Papá, nos rendimos Completamente Y a ti a ti en esta hora Venimos a decirte que dependemos de ti Venimos a decirte Señor Que si algo hemos logrado es por ti Perdónanos si en algún momento nos hemos creído autosuficientes Eres tú Eres tú Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Solo tú Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Solo tú Tú eres el principio También el final Eres el alfarero Molde a mi vida papá Tú eres el principio También el final Molde a mi vida A tu parecer dile Tú eres el principio También el final Molde a mi vida A tu parecer papá Papá Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Solo tú Dile sé mi todo Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios En estos últimos cinco minutos quiero hablar de pueblo Acuérdate de donde te ha sacado el Señor, tú que me ves Más de alguien esta noche me está escuchando Y ese alguien antes era un borracho Eras alguien que estaba perdido Eras alguien que estabas tirado allá en las cunetas Nadie tuvo compasión de ti, recuérdalo Cuando estabas tirado en esa calle la gente pasaba y te veía Y no se compadecía de ti, nunca se compadeció alguien de ti Más bien se reía Más bien te echaban Más bien te tenían pánico, miedo Pero vino alguien y tuvo compasión de ti Pero vino alguien y te abrazó Sin darle pena al que dirán y ese alguien se llama Jesús Yo te invito a que le reconozcas en esta hora Tú que hace años no tenías nada Tú que años atrás no valías nada Hoy el Señor te levantó, hoy el Señor te bendijo Hoy el Señor se glorificó en tu casa, en tu familia Yo te invito ahí que le digas al Señor Padre, yo te bendigo y te alabo Padre, no se me olvida todo lo que has hecho conmigo Allá en Deuteronomios el Señor habla a su pueblo a través de Moisés Y Moisés le dice a su pueblo Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios Él fue quien te sacó de tierra de esclavitud Él fue quien te sacó de esa tierra donde eras esclavo De donde te trataban mal De donde te azotaban De donde no te daban de comer De donde no te daban de beber Ahí te sacó el Señor Y luego el Señor te sacó de ahí Y te hizo caminar por el desierto Ahí te guardó De serpientes Ahí te dio agua de beber de la peña Ahí te dio una columna de fuego Para que no sintieras frío Ahí puso una nube Para que tú no sufrieras De la intensidad de la intensidad del sol Lo mismo viene a decirte a ti que me estás viendo Que me estás escuchando Recuerda todo lo que ha hecho por ti Alaba papá Bendice a papá Por su amor Alaba papá Bendice a papá Su misericordia Has sido grande Y dime Sé mi todo Papá Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Solo tú eres el principio Papá Eres el principio También el final Te necesito Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito junto a mí, si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí, y te necesito Dios Te necesito junto a mí, si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí Todos los días de mi vida te necesito A cada paso que yo dé, ahí estás tú Señor Y en cada paso que yo dé Señor Sé tú quien dirige mis pasos Sé tú quien dirige mis pasos Yo sé que en la etapa de la adolescencia hermano Es tan difícil pasarlo muchas veces Pero de la mano de Cristo Jesús yo sé que se puede Jóvenes, hoy más que nunca el pecado está a la orden del día Hoy el pecado está a la mano Hay tantos jóvenes hermano que me dicen, me escriben Ayer precisamente alguien me decía Hermano yo amo tanto al Señor Y me duele fallarle al Señor Me duele tanto fallarle a mi padre Y a veces pienso mejor matarme A veces pienso mejor quitarme la vida Porque ya no puedo con este pecado No quiero hacerlo, pero cuando siento ya estoy dentro de ello Ya estoy cometiendo este pecado La muerte no es la solución El que te quites la vida no es el camino hermano Joven, muchacho, señorita El camino correcto es ir a los brazos del Señor Jesús El camino correcto es ir a la presencia del Señor Jesús Mira Sabes como somos nosotros los humanos Bien juzgones Y cuando miramos que nuestro hermano falla Nuestro prójimo falla Sabes que hacemos Señalamos y decimos Eso le pasa por esto Eso te pasa por aquello Esto Bien merecido te lo tenés Así hablamos Palabras, letras muy ciertas Las que dicen en aquella alabanza que Hay palabras que son como golpes de espada Eso es lo que sale de la boca del hombre Más Jesucristo, más nuestro Padre Él no nos rechaza Él no nos señala Él siempre nos espera con brazos de amor Él siempre nos espera con brazos Él siempre nos espera con brazos de amor Él siempre nos espera con brazos de amor Por eso escucha esta alabanza dice Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir, qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban? Podrán acabarse los caminos Podrán cerrarse todas las puertas en esta tierra Pero el que siempre te va a esperar, te va a esperar Es Jesucristo bendito, es el Rey ¡Gracias! Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir, qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo a mi corazón Que me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema De este problema que me hace llorar Escucha esto hermano, hermana No es necesario No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si a otros te han fallado Él no te va a fallar Poderoso eres tu Señor Que con tu mano levantas al caído Que con tu mano restauras Señor Poderoso eres tu Grande misericordia Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma Te dice el Señor No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Verdadero Si a otros te han fallado Él no te va a fallar Si a otros te han fallado Él no te va a fallar Ten por seguro Ten por seguro Que Él no te va a fallar Ten la certeza De que lo que Él habló Para tu vida Se hará tal y como Él lo habló Para tu vida Solo deposita Toda tu confianza En Él Solo deposita Toda tu esperanza En Él Yo sé que es muy difícil Yo sé que muchas veces Cuesta hacer eso Pero yo te invito En esta hora hermano A que pueda decirle Señor Sé tú mi paz Sé tú mi alegría Señor Sé tú mi libertador Señor Sé tú mi sustento Mi amparo Mi fortaleza Sé todo tú Sé todo tú No quiero depender de alguien Que mi gozo dependa de ti papá Y que mi alegría dependa de ti papá Oh papá Sé tú mi paz Sé tú mi paz Sé tú mi gozo Sé tú mi paz Sé tú mi paz Sé tú mi paz Él es Mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Vamos a decirlo otra vez todos Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Si tú me vas Él es mi paz Él es mi paz Si lo puede confesar, dígalo He hecho toda mi ansiedad Sobre él, Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Una última vez Confíese con fe He hecho toda mi ansiedad Sobre él Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Roca mía Roca mía Ayuda mía Su ser lo mío Yo te alabo Yo te alabo Con todas mis fuerzas Con toda mi alma Yo te alabo Te prometo en el nombre de Cristo Jesús Que si tu confianza está en Él Nada de lo que el diablo lance a tu vida Va a afectar y va a robar tu gozo Te prometo que si Él es tu escudo Por muy fuerte que sea el dardo Que el diablo lance Que Satanás lance Te prometo que vas a estar firme Vas a estar seguro Y vas a vivir tu vida plena Porque Jesucristo Jesucristo Será tu paz Aleluya Gloria al Señor Amén